Por la gran persistencia de sus gentes y el deseo de buena educación Sus esfuerzos sonaron cual valientes y lograron la nueva institución Emergen en el centro de dos quebradas, de salida de orillas del octubre Como faro que irradia refulgente, ciencia, arte, cultura y amor Nueva Granada, faro refulgente, sigue irradiando arte, ciencia y amor Para orgullo de todos los miembros y para orgullo de toda la región Unos brazos unidos cooperantes y un búho señal de instrucción La corchea, la máscara y la llama son la heráldica de la institución Este nombre de la nueva Granada, que ostentó la Colombia inicial Y la fruta que fusiona sus granos, símbolos de unidad institucional Orgullosos aquí siempre impartimos, música, ciencia y recreación Para todo este gran conglomerado, son pilares de nuestra educación Nueva Granada, faro refulgente, sigue irradiando arte, ciencia y amor Para orgullo de todos los miembros y para orgullo de toda la región Con acento febril siempre entonemos, un emblema triunfal en la fusión De San Diego y la nueva Granada, ideal de una sola institución Granadinos unidos formaremos, nuevo ambiente de paz y mucha fe Forjadores de mucho progreso, para un futuro poder fortalecer Nueva Granada, faro refulgente, sigue irradiando arte, ciencia y amor Para orgullo de todos los miembros y para orgullo de toda la región Gracias por ver el video